Sí, yo no sé. Ah, bueno... Los APC que están del lado izquierdo lo agarran los... Sí, pero por el test no me apuche. Los PKK. Buenas noches. Nacho, querés el... Hola, quien saludo, no sé quién saludo. Dijo buenas noches por lo que se va o que anda. El Commander. Eh, ¿súbalo o toque? Otro para la mesa. Un APC libre en construcción y uno en la mesa. Ah, no, el tono de construcción. Ah, qué insoportable de jugar aquí. ¿Qué pasa el chopper? ¡Qué pasa! Le vendí uno el chopper. ¿Dónde está el chopper? Está arreglado ahí en Islán Ford. Tiene uno, se va a tener que reparar. No sé dónde el chopper se repara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vayan a agarrar la PC de ahí, de cosas de central eléctrica mirá a Arti, mirá a Arti donde estoy yo en Isla era antes para los... para que el topo? para que el topo? vamos a tirar el metro ahí la chanza va a ver vamos a tirar el helio vamos a tirar el helio ahí lo bajé voy a estar por salir el chopo, ¿lo ve? si, si, mirá, salió, salió, salió todo está recesado, todo está recesado ojo el agente ahí lo ocuparon ¿cuánto se vincula a tener el metro? 3 ah, nos cae 2 hay una PC ahí arriba a 3 a 3 tenés para el derecho a un taco ¿seguimos con... seguimos con... la chica 2, ¿verdad? vamos con el aéreo oye, ¿dónde está? bajé el chopo, bajé el chopo ¿pero he hecho para atrás o he hecho...? sí, pero tiré para atrás me salió... no, 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 no te estoy agarrando yo voy a cambiar algo con mi super plancha se vea un notito por el derecho ahí sí pero fue mal parado acá es por tenisla que la estoy tomando a saludo no, pero hace el tanque no, 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 no no, 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 no... ¿está sacada por ahí? me la puso el chopper, ¿eh? Hector, ¿está solo o no? No, no, no Fijate que hay un auto Hay un auto a la derecha A la crucería Ahí está la ARTI Ahí a la derecha Más para al lado del río No sé si le pegué al chopper Pero capaz que alguna le pegue gente Está pasando un chopper hasta correr del vol O por la derecha el chopper Chacha, gente ¿Dónde? En Bullshark Se tiró ahí en Bullshark Se tiró ahí en Bullshark Parece que hay gente que saca la MEN Ahí lo bajé a la derecha Es poté un poco con la MEN, fijate si hay gente de eso No la veo la chancha No, se hace tiró, se hace tiró Chupa, chupa, chupa No escucho nada de ese No sé quién está haciendo después ¿Dónde está chupa? Chupa, desagregando Chupa, hay que seguir fijando Chupa, hay que seguir fijando Borral del Bosque Tiene una, la que se Hay gente, hay gente a la MEN Hay gente a la MEN Hay un vehículo cerca del tanque U No hay gente No hay gente No hay gente ¿Potea la larva? No hay gente que no hay gente Le tiraron autos Lo llevó a la MEN Si el es que sea jefe yo La parte de los dueños responde ¿Dónde está nuestro? No hay gente No hay gente No hay gente Chupa, no hay gente No hay gente ¿Casó auto, amigas? ¡Oye! Me quedan sin Ahí está, a ver, a ver Ahí va ¡Tira! ¡Uuu! No va a estar Amigas, izquierda Ahí, ahí, ahí Ahí lo ves ¡Vamos, tira! Agarren los meteorios Están regulados ¡Uy, señalos de corcho! ¿Pueden agarrar los meteorios? ¿Pueden agarrar los meteorios? ¡Ajá! ¡Qué ojo! ¡Minería! 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 No, no solo. Uhhh, no, 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 no. No, 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 no. Cuidado, por lo menos va a darme. No, me afana en tu tanque, punch. Ahí salgo. Carpo, invitarlo hacia Sonya en la patrulla. Carpo, tirame una mochila, Carpo. Está llena la mea. Tanque, 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 tanque. Arte en la mea, arte en la bandera. No vemos la vida, Carpo, la concha, hermana. Nos bajó el chopo. Nos bajó el chopo. Muy bien. Está joteado. Nadie está agarrando los antiaeros. Llevar a los antiaeros de vuelta. Ya, ya, casi. Los antiaeros de vuelta. Bien. Están en los árboles. Decile que agarren los antiaeros porque nadie se da rama. ¿Quién es el que se está alejando? Nacho, estoy en el tanque pegado a la espalda. Corral del bosque, hay gente. Está tomando una pesada de corral del bosque. Deja. En el tanque pegado a los antiaeros de la luna. ¿Qué pasa? ¿Dónde, ahí, creo? ¿Dónde está? Hay gente acá. Sigan dos a proximación. Sigan dos a proximación. Sigan dos a proximación. Sigan dos a proximación. Es por muerte Ahí lo voy a buscar a ese Ah, son dos, a ver, Squalier Está ahí manténdolo, porque no se lo voy a dar de acuerdo Porque un rato nomás me descuido y me ponen el autito, ¿no? Y ahí no hay un cage Si, es el Squalier Así que está acá Para... Tal, bajé Nadie agarró la mentira entera, ¿no? Ahí le va a caer a la Arti, ¿eh? No, ahí uno está haciendo la bandera Ajá El primer día, uno a la bandera Creo que le di con la Stinger Ok Ahí anda... Oigo la bandera de la izquierda Capice, tira, derecha Hay gente atrás de la main Primero el chopo, Héctor, si no nos baja El anti-aerio Sí Tira la defensa de derecha Sí El anti-aerio El anti-aerio El anti-aerio Acabo de ganar una PC libre de que no me dije en defensa Ok, ¿lo puedes agarrar? Sí Entretención Aprende la bandeja Pabuñela Pabuñela Si Pabuñela Gracias. Gracias. Cierra el auto. Cierra el auto. Cierra el auto. Cierra el auto. Vamos a tirar los autos. Vamos a jugar el village. Dale, dale. Vamos a atacar. Después me ponen el auto y me... O sea, el tople. Tiene que subir en donde está el archo. Estaba ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Pero? Pobre de la colina está libre. Ojo el choco. Ojo el choco. Ojo el choco. Nada de la piedra. Tenés que... Ponerte donde vivo siempre. Atrás de los árboles. Lo único que me pasó con el lado. Oye, están en un... A ver. Y salimos. Y ya, está ahí. Nosotros no... Tiene que ir. Tiene que ir. Y hay una ligera. Tiene que ir para mi... Tiene que ir para mi. Tiene que ir. No, no. Que vieja el peo dice Venía hasta el chopper vuelve ¿Lo ve? Encima de nuestra artillería Ahora está encima de Villa Están todos en Corral del Bosque y Pueblo de la C... Tiro Tiro Ahí le pegué un par de corchazos y lo hicieron para su main Ah, el chopper Bien, bien, miga Bueno, ahora hackeen ustedes, boludo Mentes en una bandera, no sé Llegamos 8 tickets Mirá, acá viene llegando gente, acá central Ahí el comando tendría que haberle tirado una art Tiro el chopper de ellos Tiro un auto para los... Necesito fotos en mi ledge y la tomo, che Va, boludo Estaba yendo a refinería Estaba abajo, no tengo ángulo Uy, son una banda la misma, boludo Si Ojo con volar abajo, porción Entra el directo y llega rápido No veo el chopper No lo evitamos No lo evitamos No termine ya Se nos está matando la zona Si, pero no Si, pero no Ay, tirabas un TV ahí Tiraban un TV No Ah, ni siquiera lo vi Tienen que estar los... PKK tienen que estar en el TS No sé ¿Salió cualquier cosa? Nadie agarró los antihéreos Exactamente ¿A qué antihéreos, boludo? Tenemos que defender la bandera, boludo Bueno, tanto ¿Para qué te van a poner los antihéreos? Si, tal cual, chabón Nos estaban quedando aquí No porque se suba los antihéreos Vas a perder una bandera Mano a mano en defensa No, pero lo ha espantado, boludo Está cambiando, por lo menos No, más vale Yo lo hice varias veces Pero... No es el caso Si No, el chico con nosotros Nada, está reloj Es así de especial, discúlpete Está más loco que un plumero Che, botarlo a Pablo que tiene eco Ah Ignacio, a nuestra patrulla Eh, mande... Que mande restar la vuelta Por? Esperen que llegue... ¿Qué hace Nacha ahí, boludo? Esperen que llegue... ...Gonzá Y ahí salen con la... Miran de mierda, resta de la línea, boludo Me voy, me voy, me voy 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 Me voy a restar Es que Maxi iba a ir de Com Salgo, salgo, salgo Comander Es que capaz que Pablo no sería No, 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 quedate Dejalo, dejalo, ya está No, quedate, quedate Quedate Pablo Bueno Eh... No somos químicos Si, si No hay alguna afuera Wala Métase una afuera Toma el tuve, la bolsa Está el chopper ahí, campeón Está el chopper ahí, campeón Eh... Hablame, ¿dónde está? Vamos, tirándonos cajitas A ver si podemos avanzar Es durísimo No hay chance 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 Sí, sí, pero... Te está agotando El paso de las patrocinifas Somos 3 Ahí le limpió Unas muñeco Eh... Sí, buena Johnny Ahí está el chopper Tira acá Avanzá Arriba 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 A la derecha A la derecha A la derecha Llevaba una apresía ahí Si no cruzó ahora, no cruzó más A ver Ahí Ahí te reparo, Wancho Estoy por la duda Antiaéreo Antiaéreo no puede ser No, hicieron café ¿Lo ves del número 2? ¿Pero? ¡Guarda! Está bastante pendiente Vámonos Ah... Eh... ¡Revime! ¡Revime! Sí, agrio El chopper está a la derecha El chopper está a la derecha Tira, derecha Tira, llega, llega, llega La cantidad de tiros que le tiré de la gordo de la gana Ah... No puedo... Me impronto a la gana Te mandé, te mandé, te mandé, te mandé, te mandé Oh, ¿qué es que se mandó? No tengo más Vamos a chancha Pasó la chancha Hay dos en refinería Pasó la chancha ¡Richis! Ahí... ¿Qué forma que ustedes roten, chicos? Eh... Nos vamos a meter aquí La chancha esa es muy buena Sí, sí, sí Ay, no Vendo acá, podemos hacer las pilas con eso Para... ¡Rotan, viva! ¡Rotan, viva! ¡Rotan, viva! ¡Rotan, viva! ¡Rotan, viva! ¡Refinería! Está solo, está solo refinería ¡Rotá, viva! ¡Rotá, viva! ¡Rotá, viva! ¿Pensas de qué? Ah, bien, me encantó, loco Bien los pejajas ¡Está bien, bien pejajas! Bien Encarnen para la bandura, muchachos Dale, dale Dale, Richi, aguantá ahí Aguantá ahí, Richi No puedo salir de reforz, no puedo ponerlo No, estoy ahí ¡Ah! Casi blanqueé, casi tomé No, no, blanqueé, casi tomé Eh, ¿me hacen un lugar en la 4-2? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Y toque Argento! ¡Salgan de la patro, bravo! ¡Salgan de la patro, bravo! ¡Marco! ¡Marco! ¡Haceme el lugar en la patro 2! Dale, dale, agarra la presión ¡Gre, gre, gre! ¡Gre, gre! ¡Gre, gre! ¡La presión libre! ¡La presión libre! ¡Nachito! ¡Salí de la patro 2, por favor! ¡Sale el barco! ¡Nacho, salí de la patro 2! Vea que está con música, ve que está manolé Ritchi, ¿podés echar al gimnasio de tu patroia? Que tiene un tratado de patroia ¡Aaaaah! ¡Dale, Marco! ¡Mira! ¡Mira! ya esta! rotar Ricky, rotar ya esta! marcos que riee pato creo una palma a ver Marcos ahi estoy en el tanque pero nada mas fiat marcos, crea pato bolas hay uno en marcado tenemos gente en la main En la main Dejalo que pierde la taca ahí Tome la primera bandera hay que tomar Pero se va a fanar lo... Chopper a la izquierda, Héctor Ya está la patrulla... Ignacio No, Ignacio, el giro salió El Chopper está acá donde les marco Richi, esperame, no vayas, son el auto No, no, no Vamos, vamos, ahora sí Manejá, manejá vos Ay, qué lech No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada El Chopper está acá Pablo, ¿podrías mandar un auto para la main? Espera, espera, espera Ahí va, así intentamos salir Gente, no se metan a Mi-4 Dejo las dudas, si me paso Que verga, se volvió un centro en algo Que verga, se volvió un centro en algo Que verga, se volvió un centro en algo Que a mí me haces un centro en algo Que a mí me haces un centro en algo Yo, yo, pegué ¿Cajo? Sí, 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 bien, mal spawn ¡Colera! Man... Vamos de cabeza a toda la primera bandera Si, 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 si... Aitor está marchando por infra Crap a tu larva No, jodemos ¿Y a 4 y 4 boludo? ¿Qué? Ah, ahí lo bajaron Que la chancho se nos ha vuelto Pero es por estas cosas que no quiero volar bajo Eh, yo te llamo acá en el barrio Me creyendo que estamos jugando en las 24 Si no organizamos esto Cuando una patrulla contente de infantería O no... Esto Cualquier persona que quiera jugar de infantería Venga a la mía Y priorice 100% lo que hago Eh, patrón Ah, patrón Levanta, habla, levanta, habla Tirá, 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 tirá Sí, 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 sí Lo viste, lo viste, lo viste, tirá Gracias El chopper está en granja de la isla No, me voy a bajar Aguio Cu garde, chancha Que tiene el chopper de frente Hay un tanquilibre en la milieu que esta esperando un apc de ruido patrulla una cuando me digas te tiro un auto pero hay un apc por la izquierda pero vamos dude, vamos a spawnear 2 tics ojo esta el choco le puse un pantazo creo no 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 un poquito, un poquito, un poquito de puta hay bien el arty no hay bandera esta ahora no, no, pero ganemos la posicion hay que parar los prendados mira tienen uno a pata no, 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 no vamos a una poro agarra el auto, agarra el auto, agarra el auto y traerlo agarra el auto lo viste a la tirada no? tira, ahi la me bajaron me bajaron, me bajaron me agame pisando amiga, pero mas despacito nooo no Un segundo y te tiro auto En 10 segundos te tiro un auto Beleza, lo vi, lo vi Ahí te tiro auto Beleza 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 Un que ven Los tenemos por todos lados Hay un tanque acá Tiene 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 Es superx4 Es superx4 Nooo Dios mío Vale leche ¿Vale o no te voy a llegar nosotros? Te veo, te veo, te veo, te veo, así, hay una No estará, tío No puedo, quedá A la bandera de una, a la bandera de una A la bandera de una, a la bandera de una Si, no, que Kate Está lleno acá Mmmm, vamos muy lleno Me comí como a Ed-4 acá arriba Para la próxima, no hagan lo mismo que hizo la chancha No responen por resp prisoner Porque si cae la chancha, Geeqe de gusto Y gente que no está ahí a la altura para salir de otro lado No hay que ir a la bandera Igual somos 15 de bracha Si, no cambia Bien La paliza gran comida No, y aparte no No competimos en Chocos De los que están bloqueados ya Casi de pochazo Anda bien, bien ¿Cómo? Che, ¿quién agarra los tanques? Porque no escucho a... ah, toque y... bien Agarro el auto hotel, gente Yo lo agarro yo Bueno No, bueno, es el de Opus, Ever Perdón, perdón, el de Opus Yo voy a Fountain, la T y esa Yo voy a mute, güey, cosa una vez simple Ya te lo dices Dale poch Reciente ley Krato Si, es muerto Sin minuto es nada, ya te dije Jajajajaj Si pasa loco Andreno Pimio Olero No No Estás rafameando a la izquierda Estás rafameando a la izquierda Pasó un autito Pasó un autito No vamos a estar en base Perdón, perdón Está en base Eh, ya está en base La vieja, no vamos a acompañar Maté un tanque ¿Cuál es el nodulante? ¡Loco, se fueron topa! Tiro a Arty ahí, cuidado Pocha, en la próxima banquenle la bandera Pocho No vayan a la montaña porque le tomaron la bandera como una papa No se basa ese auto Plaste, no se basa ese auto Para mí ese juego, que estaba dando vueltas Eber, matá ese auto Se pasó ese auto, ojo Algo no estoy bien Bien Pocho, ¿eh? ¿Lo bajaste, Eber? ¿Cuánta? ¿Estás fácil? Cuánta... No, perdón No tenía alt activado No hay drama, no hay drama Yo me lo mando, vale Vamos a picar acá, que no tomen fuente No hay drama, no hay drama Yo me lo mando, vale Vamos a picar acá, que no tomen fuente Eh, guarda que hay uno acá arriba del techo Si, lo vi Si, lo vi Se pasa auto por fuente, por el fondo Eber Eh, piedra nomás Que hay unos tiros No sé quién sube ahí, Pablo Ahí está Ahí lo bajé del lado No ha hecho nada, tu ves No ha hecho nada No ha hecho nada Un tanque ahí, puente Tapos en puente Arriba de la... Bueno, hay una orden, ¿no? He visto el tanque que trabaja adentro. ¡Oh, ojo! Tenemos gente de arriba del edificio, cerca del hotel. Sí, salgan de hotel. Vamos a aguantar, Ariel. ¿Están bajando la bandera en hotel? No sé dónde está, pero la están bajando. Seguí en el tanque. ¿Dónde está? Parín. Dale, corría, hijo de puta. Hay que volver a poner minas ahí en el paso, de chata a hotel, gente. ¿Cómo está? Llegué de roba. Un muerto. No, que el sangrado está durando. Vieron la defensa ahí de fuente. Sí, sí, sí. Estoy bien, bien, bien. ¡Ayúdame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a volver a minar arriba. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a volver a minar arriba. ¿Puedo poner ahí? Ah... ¿Pablo? Sí, ahí salgo, Gaté. ¡Jajaja! Cada tiro está autorizado. ¡Jajaja! 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 ¡Ah, nada! ¡La estupide! ¿Qué hice? Empecé a tener C4 y era genial. Muchísima gente ahí a... ...a... 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 Muñoz... Queda al tanque, Ariad. nerv positionx, ¿eh? Boris. Fim징. ¡Vires! Estuve un loquito que quiere entrar en chavagar. Está ahí y entró... Puedes tidak, hay atawer는 pergoneta? Hay gente ahí en chatto. Puedes...? Hay úntaros... Se están dentro del mercado Salgan con Ariel Matea Ariel Si tienes a Arty en el mercado mejor porque estás complicado Ya, dos segundos Estoy viendo por lo menos a tres tipos Están arriba del techo Arty en el mercado, cuidado No, detrás Está bien tirada, aunque... Si, 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 bien, bien Está mi gente dispuesta No, no, no importa, pero... Porque matamos a tres, si no la recontra comiendo Está bien tirada Bien, está mal también Ah, no, 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 sí, bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están conmigo, chicos Tengo un kit de médico Ah, bueno Si no, dejemos solo el tanque, eh Está libre, Fuente, hay uno solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale Vamos a recuperar el sangrado aquí Si no se ve ¿Qué es el tanque que está en chatarrería? ¿Está en llegado alguien que pueda ser C4? Habla con Ariel Allá, güey, C4 Dale, dale Telefono para vos, Let's No, no, no Me creo Me creo uno por sí FATU3, gente FATU3, gente FATU3, gente FATU3, el que pueda No, caí No, no, caí No, no caí, 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 estaba bien parado Eh, dejadme Me quedo en el zapato Con el 4, esta ahí en base, esta... ...está gratis Ah, el costado es largo Si, si, lo estaba jodiendo Rayon Chata en realidad tengo gente Chata Chata Ojo Chata Eh... Rich y Sonic Chata, defiendan Tirate Arti a fuente Arti en fuente Arti en fuente porque hay que bancar la parada Y... está bravo Bien, bien, bien Aguanta, Pablo Está bien tirada Arti Hay un hotel, boludo Hotel, 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 hotel Estoy vivo ahí así Bien tirada Arti Trípico mío Si No, me mató la Arti La ha tomado Se bajaron del tanque Está reparando, si, está reparando el tanque Tres del mercado De acá, de acá Marco De acá Marco Se están queriendo pasar a la Main Se están queriendo pasar a la Main La Main Sabemos en México Sí, sí, llegó... Algo en base En base ¿Qué tal? La Main, la Main La Sony La Sony y la T Eh... El mercado está complicadísimo Eh... El mercado está complicadísimo Es otra reviach ¿Quién está? Están rejaumiendo acá ¿El mercado o dónde? El mercado y Mejita ¿Qué pasa? No, ya Me quedo libre ¡Hay minas acá Miguel! No entres, no entres, no entres Gente en chata Carpo, Carpo No, no puedo boludo Salí conmigo Carpo Te voy va a terminar Chatarrería Eh... Argentan Pablosas Suicidense Bueno Las banderas sirven ahí Bueno Salen rápido En... Chato Ahí está, regularon todos De junto a fuera La Tarrería todo Tiene... Tiene... A la bandera de chatarrería Hay uno tomándola Que la va a blanquear solo Bien, Pacho Tres, bien Que no blanquee Que no blanquee, dale Muerto, muerto Bien, bien, bien Tome esta bandera Cuatro, cuatro Si puede ganar la bandera esa De la gloria Hay gente por todos lados Hermano Sale Pues yo creo que si ganan esa Ganamos el partido Está lleno acá Hay un Rutan con un auto Ahí pocho Te andamos, te andamos Muera un tornero Chato Mierda Chato Chato Poderva Más hermano Morite Carpo Carpo Ay, oye oye La bandera de base Te quita Para la batería Bah Con la cuerda Con la cuerda De a te, de a te Lo revivieron, blu. ¡Va a caer la nerva! Mandela, mandela, gente. No, no se mueve. No, no se mueve. Argentinera, sale el tanque de ellos ahí. ¡Róbaselo! ¡Date, date! ¡Date! ¡Fuente! Si peca acá, puede dar una mano en Fuente, mejor, gente. Pero están presionando autos. Pero retomamos chata, ¿eh? ¡Vamos, Fuente! ¡Vamos! ¡Vamos, Fuente! ¡Vamos! ¡No veo a nadie! ¡Fuente es mía! Cuando tengas arty al paso de Fuente, va a venir el ataque a pie. Entre tanque y... ¡Info! ¡Tenemos sagrado, gente! ¡Tenemos sagrado! Si duramos un minuto, ganamos por ti. Si duramos un minuto, ganamos por ti. Hay un tipo ahí, ¿eh? Sí, está arriba. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. Fijate el fondo por las dudas Pocho cayó uno de los tanques que es la entrada ¡Sí me estoy atacando! ¡Yaot está! Genial, los tanques juntos Guarda la T Guarda la T No, viven los dos tanques juntos para haberlo sangrado, gente A T es afuera Reído arriba Argentinero, te fuiste a buscar el mano a mano, tenías dos tipos muertos tuyo al lado Aquí estaban los tanques Tranquilo más gente, si... Estamos aquí arriba, por favor Sí, ensangrado estuvo bueno ¿A qué? Sí, a ti hay que bajar los tanques, ¿no? Ojo el autito, che Ojo, se te metió el autito ¿Por qué quieres? No, no... Lo que están muertos, vieja La va a tomar uno Lo agarro justo, justo lo tomo No, no sé, pos Me mató Tres tiques, yo creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, yo creo que ya está No se expongan los médicos atrás, reviven Lo mataste, ¿no ha gastado? No, no lo metes Bien, bien gente Bien, 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 bien Bien defendido, peca acá adelante Bueno, ahora, ahora se viene la verdadera papa Ahora te quiero, llevamos Renegadora chocándonos contra los Rockets En la nariz, no van a dar Nos pasó lo mismo que la otra Descuidamos mucho la primer bandera Nos pasó lo mismo que la otra Descuidamos mucho la primer bandera ¿El auto? No, no, boludo Si llevamos más la bandera no sale un ataque nuestro Blas y Juanchi pasan cerca de otro Devon Así tenemos un poco más de dinámica Ok Se está llevando el auto, Pocho Se está llevando el auto, Pocho Se está llevando el auto, Pocho Espotea el auto para donde lo llevan No, no, por ahí no toque, aguanta, aguanta Aguanta Qué lindo A la bandera La bandera, la bandera, la bandera, gente Nooooo Qué belleza esta chica Movete la belleza Qué lindo La tomamos, papá Ahora defiende la muerte No, la cantidad de puntos Ahora sí que estamos hablando acá Acá se dan Se la mando, se la encontré Vamos, vamos a defenderlo, vamos a defenderlo Vamos a defender a full Avancen esos tanques, boludo Buscás auto, Pocho Buscás auto, te meto Ahí está, ahí está, ahí está el tiro de Arti Ahí está, ahí está el tiro de Arti Ahí está el tiro de Arti Ahí está el tiro de Arti Ah, muy buena, boludo Catalice ese miedo, por lo menos Se te van por atrás Sí, muchacha Se te van por atrás Riffo y Juanchi A la patria de Oca Listo, cayó el auto Cayó el auto, así que va a salir el tanque ¿Quién lo agarra? Agarré Bob Blast Ah, listo, Juanchi Todos los P.K.K. a defender Opus Blast y... Y Nachito también Con Ever tratamos de destaparlo Pero qué bien tomada luego de ese ataque de Shiro, igual Jajajajajaj Nos regularon ahí todo, chaval Para mí Dragon es así nomás Sí, hay que hacer esto Qué linda guerra, boludo Creo que estábamos... ...pensados, ¿no? Sí, eh... Disculpenlo a los P.K. ¿No encaramos puente? Aguantar que tenga el tercer tanque Sí, es que encaramos el tercer tanque Si para el tercer tanque hay que encarar A mi patro, Ever y los tuyos Ok Porque hace el ataque con más peso Y va, y va Y va Ever y los tuyos, a mi patro Nachito, bla Me aparece uno acá Joder Gente, ¿quién es bueno en la artillería que está en Nocturro? Yo la vuelo Ay, qué cantidad de mierda Que vieja no... No sale el tanque No, ha caído el autito No, 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 era el autito Si, si, lo habían llevado acá, el botting Si, pero no se donde fue para... No, no era eso Se lo llevaron a su mail me parece Ehhh, Gonza, busca por todos lados ese autito, le va a CS4 Tirá un scan y donde haya un auto, va a ser ese Mirá acá lo tienen A ver Abajo del techo no puso el cuacho A ver a donde está Buenas Arti, loco Ah, golpea a la Arti allá Cae la Arti Después de la Arti Después de la Arti gente Que cajeta, me quedo el último Tienen uno en base Mira el lado del tanque está Dale spot a Amiga Pocho Dale spot a Amiga que está pasando Mirá lo que pasó ¡Vamos marcado! ¡Vamos marcado! Vamos marcado... Ya me mató Ya me mató Hagamos a caer ese autito, chau No sé qué autito nos mató Ah, Richie... Y van a buscar a Amiga tras la guarda ¿Cuánto tiempo falta, por favor? Eh... Hicieron ver a un GPTrain Blas, ¿cuánto te falta? Tienes muro, Héctor, mientras... Bajaron el... Bajaron el... Y si... ¿Dónde está Riffo? ¡Riffo, rota, rota, rota! Ahí está Riffo Te até con Riffo, Nacho... Ah, ya estoy demasiado Autito, ¿verdad? Llego un auto a Opo ¡Ja, ja! Lo maté con su propio acercamiento Por acá, bolsa A ver si tengo algo Ya cae... Ya cae ese tanque, eh Tiene dos esta autos, eh ¡Andaute en el pocho! El Cofo con el Sotito que se va hacia la laguna Va a pegar la vuelta No, no pasó el autito, eh Lo está poniendo a mi... ¡Morre, se cae a Arti! ¡Morre, se cae a Arti! ¡Morre, se cae a Arti! ¡No importa! ¡Salí, salí, Riffo! ¡Andate, Riffo! ¡Sori, se cae a Arti! Rompan el autito de Cofo De... Ya lo rompé ¿Como compiste? ¡Ah, no, no! Lo fuimos a buscar a... a Mercado como tal ¿Se priorice eso? ¿Se priorice eso? ¿Se priorice? Abajo de un techo, chavos Se me escapó... No, acá lo tengo... Se me escapó... No, acá lo tengo... Se me escapó... Abajo del techo ahí... Eh... El motel no está complicado El motel, boludo Sí, sí, sí El motel Me mando a... Ahí es... Ahí es... El motel... El motel... Están bajando la bandera a hotel, chicos Voy, voy Algún... Algún PKK también puede salir, eh No ser tan extracturados Sí, sí, sí Póntense los dos tanques, boludo Ahí voy, André Ahí voy, André Ahí voy, André Ignacio Ignacio, C4 Tenés tanques, hay rifle, cuidado Dos... Dos tanques Blanqueando fuentes Escuchen... Hay que... Hay que... Volar la artillería de Output Y la de hotel Así la de ellos le echen la pija Bien, bien, gente Bien, gente Bien, gente Bien, gente La de Output está volada Bien Entonces la de hotel Ahí está Ahí está Ahí está Después ya te vas a ir Por las dudas Que no tienen ahí Yo tengo el putido a tiro ¿Querés que le tiro a Martin? Sí, sí, sí Espaneó un toque Aquí no tiro Aquí no tiro Aquí no tiro Aquí no tiro Monza Sí, sí Queremos 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 ¿Cómo puedes tirar Tanta de granada? ¿Cómo puedes tirar tanta de granada? Está pasando Output para al lado Estra manchata, eh? ¿Está? No está Mátame, toque Mátame un Nautito Que está rompiendo la barra ahí Está bien, bien Bien Está, está manchata, eh Están los dos tanques Yo voy a teo, teo Escuche, enturo en el hotel y no entro como están Estoy en el hotel Están en el pasillo Techito, no Está yo Hay un tanque noctu, Johnny Estoy bien, estoy juntoso, que pueda lo agarre Estoy agarrándolo, estoy agarrándolo, estoy agarrándolo Dejame agarrándolo, a ver Por favor Quedan dos, tres, creo que fue con truta Y avísame si querés hacer ese 4 o me decís cuando lo reviente Ok ¿Escuchaste pocho? Uh, la cantidad de gente Ahora, ahora ¡Muy pro lo que acabamos! Es muy pro lo que acabamos de hacer Dame el... Dame un palo de título Lo maté No, 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 no Lo que acabamos de ver Tremendo, boludo Para acá, para acá, para acá Es que... Es que no tengo... Bueno... Tengo que... Tengo que tratar de no... Se va uno para el mercado Lo que acabamos de ver Lo que acabamos de ver Lo que acabamos de ver ¿Lo estoy acá? De cabeza, hotel Eh... Me voy a hacer C4 De cabeza, de cabeza Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tengo ascaso nomás. ¡Salí, Héctor! ¡Muchos atéis tanques! Acá que te tengo a verte y te despejo a mi para que entres. Vamos a tratar de iniciar a la patrulla. Si querés, Juanchi, voy a ver a verte. Salimos con Riffo. Salimos con Riffo. Vamos a Banderen. Estoy espoteando, amigo, que no veo nada. ¿De qué vamos a ir? Había tanques, pero parece que murió. Uy, mirá que lindo lo que me llevé ahí. ¡Bien, Pocho! Otro más. Tenemos una mezquita, a ver, tenemos una mezquita. Lo limpia todo para el auto. ¡Mezquita! ¡Sí, es nuestra mezquita! ¡Dale un cumberito, Pocho! Me agresivo con esto, me agresivo. Lo bajé a todos. ¡Dale, dale, dale! Está bien, el chabón quiso avisar que había uno en mezquita. Ahora hotel. ¿Cuál hay? ¿Dónde vamos? Sí, perdimos. Sí, dejen de pasar al fondo, bandera por bandera. Si no estamos pasando al fondo. Me voltearon. Me voltearon. ¡Vamos! 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 Guarda el toque, guarda el toque. ¡Tú, mira, ajustito, boludo! Hay que tomar Opus, perdemos un tanque. ¡Arte marcado! ¡Arte marcado cuando el tengas! Bueno. Eh... ¡Uy! ¡Estamos cierto! Ahí tenemos sangrado. A defender. A defender a muerto a Ter, gente. A defender a Ter. Riffo, ponete en una buena posición. Peca acá a todos, chicos, eh. ¡Vamos, Juana, que te segundo! Hay uno en chatarrería. Hay una chatarrería. Todos en chata. Necesitamos chata por el sangrado, gente. ¡Vamos! ¡Vamos a la bandera, Juancho! Sí, estaba por tirar acá, pero debió haberse cagado. No, no, pero el norte. Los tanques. Ahora sí conmigo. ¡A la pared, a la pared, a la pared! Guacaso, a la pared. A la escalera. Guarda, Richie, guarda. Se juntaron los tanques. Y por eso tenemos que estar juntos también. Vamos a matar líder. ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! ¡Está uno, gente! ¡Está poteado! ¿Dónde? En chat hay un tipo, ojo. ¡Cómete el trigo! ¡Cómete el trigo! ¡Hotel enviaste! Hay que encarar al hotel porque van a tomar... Y ahí se está bloqueando las minas. Listo, chau el tanque. Toque, chau el tanque. Toque, vos también. Bien, pocho. Hay gente en la bandera de hotel, chicos. ¡Gente del hotel, gente del hotel! Y vuelen la artillería de hotel. Ya les dije, pochos. ¡Vuelenla! Corre, corre, corre. ¡Majé el otro tanque, gente! Debajo de la artillería. Sorry. Mira la artillería, la artillería. Siento una llave. Aviento 11-4. Bien, bien. Arriba, arriba, arriba. Acá arriba, amigo. Están subiendo. Están subiendo. Están subiendo para... Para la chata, sí, van dos para la chata. Potean, potean, potean. Aguantenla. Ah, no. Son 16-16. El Panther es... Es autito, va. Perdemos chata, chicos, eh. Perdemos chata. Se pasa... Se pasa en el auto para Fuente. Salgo yo en Fuente. No, se va para Bass. No, se va para Bass. Tiene un autito... Por un cacho que me está... ¿Hay gente en chata todavía? Murió, murió el de... Me mató Fede en chata. Murió? En chata hay gente, chicos. Sí, sí, sí. Hay gente todavía en chata. Sí, sí, sí. Maneja, pucho. No, la cajete. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahí tiré con su vida. Tiré vida, amiga. Tiré vida. Pero había gente ahí atrás, lo que te quería decir. Yo estaba escondido. Fuente, fuente, fuente. Nos blanquea en chata. El tanque... El... ¿Quién es el líder? Héctor. ¿Qué es Héctor? ¡Bueno! Me hace alguna vez. WTF? ¡Ah! 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 Y luego... Lo perdimos sin grado. Lo bajás ahí... ¡Sí! Ay, ¿cómo salimos? Se me están respawniando acá. Uh, qué cagada. Vamos por las cosas. ¿La hablas prendida o no? Sí, pero vamos por la guanta. Los tickets, claro. ¡No me dais 16! Perdimos por 5 tickets, boludo. No... Por 5 tickets. Acá es como el fulbito, 1-1 y... Claro, boludo. Bueno, rompé las bolas por los tickets. Teníamos el sangrado. El sangrado un rato más y le bajaban los tickets. Yo no quería... ¿Quieres el comander? Pará, pará, porque no está Gonza, me parece, bola. Se lo escucha, pero medio mal. Decime, ¿qué pasó? ¡Hagante acá, gente! ¡Hagante acá! ¡Que no salga! ¿Pediste el comander? ¿Está? No. No sale, no sale, no sale. Sable, sabe, estaba en la patrulla. Perdón, me estaban hablando por el boi. Eh, Gonza, ¿vos no tenés ganas de comandar de vuelta o no? Quiero tirar unos tiros. ¡Ah, dale, dale! ¡Claro, claro! Quiero tirar unos tiros, ese trampel. ¡Jajaja! ¡Metete, Carl, Richie! ¡Nada, yo no soy comandar! ¿Quién se anima? Eh... ¿A gentilea? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, espera, eso. Eso me gusta a mí, eh. La actitud, loco. Ya ha pedido el comando, ya está. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, concierto, capito eso. Eh... Yo sé que han traído a los robbers, pero se ha robado. No, 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 no. Sí, porque se lo escucha... Sí, los FS ayudan a los pecos acá, eh, no. Sí, sí, yo voy a ver qué hacen ellos y ahí veo que entró. Sí, sí, sí. Agarren los autitos de fuente para fregar. Sí, sí. Si meto unas minas acá también. ¿Quién es el que está saliendo en chat a hacer coche bomba? Yo, yo, Carpo. Carpo? Ah, genial. Te dejo el autito rápido, entonces. Dale. Yo me voy en el chanchón. ¡No, no, 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 no. No hay más. 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 la bandera, lo mismo Gonza, si se andan a la bandera están re lejos ahí va uno André, ahí va uno André bandera de base, bandera de base a la bandera, defienden la bandera Gonza, dale response cerca a la bandera Pocho se metieron adentro de las casitas auto de Johnny, no se que uno tiene el auto salió la Artie, tened en cuenta que la pueden tirar salió la Artie che, se le dio la defensa, que bien ya complicado, a ver si esa Artie se da no puedes celular donde mina por todos lados se están metiendo la bandera la bandera siiii va vamos a alejarnos con toque eco mira esa casita chavon se pasan muchos autos eh tanque T4 Artie nivel la tenga puede estar atado con la vista pero no llegamos uuuu te maté igual no emboqué las minas si no me voy a hacer un desastre que es quien esta allá? Carpo, mis minas todavía estaban ahí arriba? si, si, no me dejaste pasar jajaja pero mejor si la pasapada ah, muy cortado por a mi ¿Esto? Un poquito acá Cuidado de caminado ¡No pensé auto! Carajo pues ¡Que buena arte! ¡Tío! ¿Cómo está el... ...crack manía, Juancho? Bien chico al volante No porque te va un auto, Héctor, a tu derecha Pasá, 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 perdón No, acá hacemos la confusión, Marco Yo tengo, yo tengo para minar, eh Acá hay un chistoso que... ¡No! No, entró gente a Chata Entró gente a Chata Arty en Chata, por favor, en la bandera Atrás tuyo, papuja Vale, rápido, tomaron un montón ¡Papá! ¡Madre mía! Estoy, eh Me voy a ir... ¡Biri, biri, biri! Me quiero dar arte, no sé qué Me voy a ir... ¡Papá! 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 Dejá de que estaba pidiendo a su prisión, ¿no? ¿Se pasó para usted el otro? ¿Quién, no sé quién ha fallado conmigo? ¿Lo viste ahí? ¿Quién estaba conmigo? No, te fuiste. Patearle chata, pocho. Conmigo, vamos a ir al tanque este, eh. Dale conmigo al tanque. Venqué chata. Ahí se fue para atrás, dale, manténgalos ahí. Están buscando para Mercado. ¿Sí? ¡Marcos! ¿Para Mercado? ¿Dónde? Ah, boludo, donde. Salieron, salieron un par parciales y se ve que los mataron. Ah, sí, yo. Ocha, Marcos y Carpo, suicidense porque hasta que lleguen a una bandera en cortarse va a pasar mucho y pierden tiempo. Ustedes en la toma, en Fuente, en Fuente ahí. Ah, caber, boludo. Si pasa alguien por ahí, lo sé. Sí, pero mirá Fuente, boludo. Están tomando Fuente. Está lleno, Fuente. Ojo que hay un autito. Tiraron a Arty, boludo. Tiraban igual, pero esas cosas las tenemos que ver antes. A la bandera, a la bandera. No le tiren a alguien. Se pasa cuerdo, gente. Lo maté, lo maté, la bandera. ¿Johnny? Sí, hay un autito, boludo. No, no pongas ese auto, no, no, no. Chatarería, gente. Yo me vine para Fuente, estoy quemando Fuente. Está bien, está bien. Pero ahí la part U3, hay un par que... Ahí ya tomamos con Pablito, ya tomamos acá, que última que los muertos salgan en chata. Bien, guris. Va uno para... van dos para hotel. Fever, espotea Pocho, está peleando con gente y no sé con quién. Escuchame, pasó un auto acá. Espotea a los Pocho. Bien, tomamos. Ponte de vuelta. No, no, van a ir a hotel porque no van a cargar el tanque. Van a ir a hotel, están en hotel. Tenemos output. Gente en Fuente otra vez. Y fuente. Hotel, hotel y fuente. Y hay uno en Mercado. Hay uno en Mercado. Ah, tirale al tanque, tío. Está lleno de Mercado limpio. Ministro, Milard. El auto todavía no cayó, Juancho. No, no, yo lo tengo acá. Ah, cómo está? Tracomanía, por favor. Estoy de transporte. Toque, juntate con Néctor. Toque. Uber. Fuente en base, en base. Defotea a hotel, boludo. Por cinco pesitos te llevo del hotel a... Hay que defender del hotel Opus. Aquí está ahí uno. Ah, la pelé. Esperen, carpi, papuza, que salga. Esperen, 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 esperen. Esperen, no ataquen todavía. Esperen, carpi, papuza. Acaba de caer su ar, tío. Así que... Ya, salieron a otro lado. Están en chatarrería. Ay, llevo mirando. Eh... Están todos arriba del techo. Están tomando chata, mirá, bro. Están re tomando chata. Cinco arriba del techo. Echad ahí, cabrón. Mino acá adelante. No voy a ganar. ¡Voy a ganar! 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 Esto es el número de chata también está avanzando. Esto nos cae en una parte de seis menús juntos. Sí, había así. Sí, había así. Ojo que hay minas de los dos lados, eh. La... Tenemos que ganar por Freire. Tenemos que ganar por Freire. Ya está, boludo. Se puede ganar sin... ¿Se puede ganar sin... No, por ejemplo, si mi patro sale conmigo, muero. Me aparecieron un montón de tanques, a un segundo de click Ojo los tanques que miné ahí Chata en blanco, chata en blanco ¿Me ayudas a tomar? Se ha de llevar a su Esa artillería, bajando a tomar pelotas en la avenida Ya me estoy enfocando, estoy enfocando, después te manda Tengo la ARTI para tirar Me pongo a tirar a Nalo y la concha, torrana Tengo dos tanques para hotel, creo Hotel, hotel, AT Esa cuatro esos autos para esos tanques Hotel AT, listo Matías, Marco, Andrés, AT en hotel Están llegando chata de vuelta Tienes el rey, chabón Tienes el rey, chabón Dale, guantos arriba Vamos, loco Oh, bolito, subí en el tanque, tienen los ojos Subí en el tanque Chatarrería Tenemos ofendidos todos los muertos, si no son menos Al tanque Al danquía de ese es el pifo Uf, uf Tienes que agarrar un auto y... ...y... 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 Puta madre, me prendieron fuego el auto, ¿eh? ¿Me mando base? Sí Otro pano Así que si mande el... ...el... ...el... ...cuál es nada más Ahí, dispará a Matías, al... ...al... ...el hit de México ¿Cómo estás, Occhi? Sí, acá estamos En la lucha ¿En la lucha? En la lucha Nunca reparé tanto un auto, mano Hijo de puta, me estoy cagando de risa Uuuu... Me... ¿Me traes auto? ¿Tiramos un auto en hotel? Ah, no, no, no... Ever, a T Guarda mano, T No tengo, no tengo auto Va mucha gente a usted, ¿eh? ¡Botea! ¡Botea! ¡Ey! El mercado está complicado también Me pasa una pato, Pocho Lo que sea, el copa acá No, me mataron Ah, está el otro tag, ese boludo ahí El autito que está al lado de hotel es el autito... ...copado No lo rompan, ¿eh? No lo rompan el JT Ah... Hay un loco arriba Sí, sí, sí ¿Te importa o no? No, está El que lo agarró, que se lo lleve No pasa nada No pasa nada Yo me la meto porque me... La bronca Dígame dónde meto el auto, derga ¿Quién lo tiene? El carpo Llévalo para la main Anda, da vuelta allá al fondo Ah, tito ese cual No, deja, deja el shock salvo y lo uso No Conmigo porque estoy yendo para base Conmigo Estoy, estoy en posición Juanchi No, está el DMX ¿Qué tipo? Vienen para Mercado Vienen mucha gente a Mercado Cinco de Mercado Chao Dejámelo ahí, vamos para nosotros Me maté, su madre Me maté, su madre Me maté, su madre Me maté, su madre ¿Marco ataca en el DS? En el... ¡Uy! ¡Uy! ¡Marco! ¡Marco! Ese es el auto... No sirve eso, chavón Perdimos mucho tiempo Marco, Marco, Marco Ahora nada Estás abajo en la tiguería No tienen que salir a pasear ningún lugar Ese es el auto, el de Market Ah, cayó el auto Va a salir el tan Ay, mirá Fruco iría a romper los propósitos Estaba ahí, Juanchi Yo Estaba en el... Y ahora con un tanque más Igual le van a fragear más, boludo Esto es muy loco, boludo Bum, bum Estaba redrogado Estaba peor que Nacho El que meto el BF Con ese Con ese Chuyo, te falta Hay un auto Que te relleta rechia Con ese No hay un auto 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 Conmigo, por favor Se lo aguanta, amigo Se lo aguanta ¿Cuántos segundos? Cinco, cinco Lo maté Me llevé a tres Pero aún me mataron Y siete patro Y si el rato Creo que queda rico No hay un auto 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 Hay que subirse a la mentra del mercado, boludo No hay un auto Si querés No, no Creo que el tanque la van a caer Defendemos tele, eh No, no lo vi ¿Qué pasa? Ay, pasamos abajo Defendemos tele acá Dame el kit, Nacho Cuidado Pájate Que... Vamos a bajar el tanque ese Que está apretando el botel Va a salir el segundo tanque Va a encubar esa dirección Al tercer tanque Están arriba los techos Están arriba los techos Están arriba los techos Hector, ayudalo al toque No, 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 no abandonaron Uy, la mentira que la mentira que la mentira fue, hijo de mi Eh, foteame chata, por favor Me estoy suicidando a un tanque Ahí es abogate Ni a veinte, negro, iremos Ah, la de tique que perdimos 30 igual, le tenia que meter una buena arte y le matas 15 y casi que ganamos Guarda el trabajo, hotel eh, entiendo a la gente que hay viviendo hotel Oh, que me piste la de saber, tira piedra Solo tira piedra Solo tira piedra No, estamos todos adentro No, trate de matar a los otros, no a los otros Ah, hay gente que no te hace el arte Te roba la antena Ah, Héctor, mira el mapa, por favor Tranqui, gente Guarda, mira Esta lleno Apache Hay que estar en todo, ¿no? No, pasamos delante, pasamos delante, eh Dale, dale, dale El techo de Market es el problema, hecho Están reviviendo arriba el techo, gente Vamos de una mano a los tanques, gente ¡No! ¡No! ¡Rinco! ¡Vete adentro! ¡Vení! ¡No te mueran! ¡No te mueran! ¡No te mueran! ¡No te mueran! ¡Me susto! ¡Revivan muchísimo! ¡Revivan muchísimo! ¡Nos mandamos con tecitos, eh! Dale, dale, dale ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Que está el articulado! ¡Está el articulado! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, otra de margen! ¡Ya había el tanque! ¡Ay, poch! Me metieron una T ¡Ojo, mercado! ¡Que si nos enfrentamos al tanque, se nos puede fradear demasiado! ¡Ah! ¡Nos va a ganar sangrado por otra parte! ¡Hay que matarlo! ¡Hay gente! ¡Hay que matar el tanque! ¡Oh, mirá esa artillería! ¡Mirá esa artillería! ¡Mirá esa artillería! ¡Mirá ahí! ¡No, no, no! ¡No es médico! ¡No, no! ¡Perdí la ronda, muchachos! ¡No, no, no! ¡Perdí la ronda! ¡No, no, no! ¡Perdí la ronda! ¡No, no, no! ¡Perdimos! ¡Sí! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡La perdió Miguel! ¡La perdió Miguel! ¡La perdió Miguel! ¡No me abrió el paracaídas! ¡Lo vi! ¡Lo tengo firmado, gente! ¡Lo tengo firmado! ¡Voy a finalizar a la televisión para mostrárselo! ¡Qué culo! ¡Lo tengo firmado! ¡No, no, gente! ¡La perdí! ¡No me abrió el paracaídas! ¡No, no, no! ¡Ibamos uno a uno! ¡Y cuando mi ticket llegó a cero! ¡A ver! ¡No, no te preocupes! ¡Ahora se los muestro! ¡Salté el techo! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno que tranquilamente pudo haber sido el tiro de la victoria! ¡Me tiro del techo y no me abro el paracaídas y me muero! ¡Era ti, boludo! ¡Tiene que pegarle al cuerpo! ¡Está el tanque nomás! ¡Ah! ¡Uno solo! ¡Pero no! ¡No dijo Pablo! ¿Quién dijo que iba a ir con muertos? ¡Eh! ¡La autita de plástico! ¡Bueno! ¡Pírenme commander! ¡Pírenme commander! ¡Pírenme commander! ¡Mándale que quiere irme con! ¡Nacho! ¡Viva Ignacio! ¡Nacho! ¡Viva! 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 ¡Está listo boludo! ¡Viva! ¡Está listo boludo! ¡Pregunto si saliera de guardias! No están minando! Estoy viendo que no están minando gente! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Viva! ¡Viva a mandar por la vía! ¡Un auto va por la vía! ¡Ajá! 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 ¡Dale! ¡Dale André! ¡Dale André miná boludo! Y auto por el medio, no, por la izquierda Tanque por el medio Se cayó el autito Se cayó el autito que yo estaba tirando Ah no, se nos viene para acá Le están sacando minas al tanque me parece Voy a te a frenarlo un poco Están cerca de hotel No, ya están en la bandera Ya están en la bandera Por el costado Por las vías Estaba arriba del techo, bien parado Me mató el tapece de arriba Parate vos por acá y yo encaro Un poquito para montar las pelotas La gente se pasaron como chifles por el fondo Por la derecha Ojo el tanque atrás Encará al tanque de ellos que le damos Ajá No se vuelvan locos Yo me voy a robar y que venga bien Hay que parar el tanque Hay que parar el tanque Hay uno en la vía parado Sí, sí, el de la vía lo tengo allá Bien cocho, bien Eh... ¿Vas a buscar ese tanque? El tanque ¿Vas a buscar el tanque ese larva? El de la vía El de la vía El de la vía Lo dejaba Hay uno que va para plaza Sí, hay un autito que puede defender plaza Bien Richie, punto La principal Ah... Va gente a periferia Nacho, ¿ves la pesada? Eber, Eber, ¿te ves gente ahí? Sí Hay uno adentro, Marcos Acá Le pedí uno a la pesada ¿Vos no estás con pedón? Ah... Son un montón Sí, sí, sí Eh... Hacia... Ah... Ah... Como se llama la bandera El mierda esta Arrabal Nacho, ya cae ese APC Bien Están mirando Bien, bien, bien ¿Cuánta gente hay en arrabal? Bastante Eh... Tres, tres Tres, cuatro Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Esperás que ya es algo como vamos Sí, esperás No te esponjas Uy, por ahí está bien en todos lados Estarí corriendo para el otro lado Nooo 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 ¿Por qué no me quedé peleando? Marcos, Marcos, esperá un segundo que responde ahí Y me lleva Esperá Pucho Salgo a tres firmado del instante Llegamos, llegamos a la contra Busco Nontel Está casi todo dominado Casi todo Escuchame, los que están abajo que sigan abajo No, 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 no Aguante Nontel ahí Sí, sí, sí La bandera Pocho, la bandera No te levantes Richie y viene a PC No te levantes chico Ah, te repití Ah, te repití La bandera Nacho, el tanque ese ya tiene dos tancaso Paso un auto, paso un auto No, hay re-fosil Bueno, viene Eh, vámonos para... No, no sirve No, atrás, atrás Pocho, atrás No, ya no está No, ya no está No sé dónde está el tanque, Chevesh No sé dónde está el tanque, Chevesh No sé dónde está el tanque, Chevesh Un auto para abajo Las vías no están minadas Así que hay que controlar Me maté solo Perdemos hotel Perdemos hotel ¿Qué mierda? Tomaron mercados Vamos a pasar El que juega El que juega patro y simple Vamos a tomar la máquina No curguen con las minas chicos Así no pasan los blindados Héctor viene uno para mí No pudimos tomar suburbios No pudimos tomar suburbios Un minuto Voy, 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 tengo que quitar Anda que ya están tomados Yo voy solo con un auto Voy yo, no vayan No vayan a subir 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 Y en nuestra maina hay gente atrás Y la bandera hay una en el top de plaza en el top de plaza No vayas ahí larva, no vayas ahí Hanke, se está metido en tele Eh mira, anda a buscarme Tateo a la main Hay dos autos en la main Se recondigó la main Bueno, Wally, que sos Trixie Se fue, si, 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 se fue porque... Che, arce a la main cuando puedas, eh, la perdemos Nah, no puedo hacer con la main Quedan cuatro en la main, chus, tres Papuza salió la main Ay, la p*** Juancho Roto Rota Juancho, a ver si puedo recomar posiciones Hay que ir del mercado también Va uno para... No, loco, no puedo defender el mercado bien Ok Ok Bueno, cuiden eso, Lindoach Si Eh, te voy de Moolog Salgo a alguien No, eh, ahí no Marco de la main que va a estar, ¿no? No, 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 no Si Eh, no, 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 no... Si No es ¿Cantarista? Chame está... Nacho No, no hay que ver, boludo Nacho Te di un auto, Richie. Un auto de plaza llegó. ¿Por qué? Llegó un auto de plaza. Llegó un auto de plaza. Cuidado, gentlemen. Se bajó. Se bajó. No te vayan todos del hotel, eh. Hasta la noche. Yo te voy a muerlo porque... Yo, yo, yo. Cuidado. Llegó un auto de plaza. Están quedando junto a plaza. Sí, me parecía que están quedando en plaza. Guarda la piedra. Vamos, vamos. Hay que recuperarla, ¿no? El tow, el tow, Nacho. Guarda la piedra. El tow, Nacho, el tow. Había único. Abrobar una. Pala. Había único que aguanten. Ahora no está llamado el transportador. Había de esas tuafas de vídeo. Aquí va. Arran un mismo. No hay que mess 是. Gelen, verdad? No lo han dejado, ¿Cue 급? Hola, Nacho, que estoy, ¿Cue pues Berga, no? ¡GOL,huh! Adiós, ar观, ¿eh? No sabesulo. ¿Qué entra el gu61, dude? O sea. ¡Mira el mapa! ¡Oh! ¡Está bien! ¡What the fuck! No se vea ¡Lenque! Hicimos de estarle el tanque y ellos ya... Hay uno en hotel, hay uno en hotel Cayó el tanque de ellos y cayó la PC de ellos Son una banda ahí, son una banda por atrás Ahí, al lado Al lado de plaza Ojo, ojo Y es loco, campeón eh Ahí los veo, ahí los veo Ahí los veo, son un montón, son como 3 Patea Mercado, Commander Perdón, toque Estaría para minar de vuelta acá abajo del hotel Si no Se bajó, se bajó el de periferia Hay uno más acá Oculpio Cher, necesitamos pot también Qué puta madre Y hotel El tanque nuestro, los dos que han dado ellos están muertos Y el tanque nuestro ya tiene uno Después Después de la de 4.1 Que se está escapando Die Bonza vayas a la piel de este lugar esta la pese ahí sin un gochazo esta la pese ahí sin un gochazo esta la pese sin espotear en plaza che pero bueno, salgandate me pedí otra pese ahí cayó, cayó la pese cayó no, no, olvidate de la pese lo traspasé bolude ven cayó no va nadie no, no va nadie boludo ah la mierda ah gente vamos ganando, esta recontra pelear los que hicimos blindados no tengo ¿no tenés auto? poné minas en hotel así los blindados no atacan que mierda boludo 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 que razón caigan a misilazos, muchacho muriendo mal muriendo mal voy a llevar a hotel con el tankers ah no, para voy a llevar a mercado se blanquea escúchame guardiamos hotel gente si, pero uno me potea gente dice que no hay nadie el BRK este che, no te enoje cayó el hotel el SPA el blindado de la arcada le hago una pese a la roba tiene uno no, los blindados no están haciendo nada que estamos cuidando che, está seguro esto que es tan difícil ahhh alguno más en hotel jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj vamos a todo eso se me cagó ese tacho ojo si quiere acabarle 4 pelemose tanque y no se pase je, lo pechito baje ah, no como tu me appears bien, bien, bien pocho, ven revivon, revivon, ahí, revivon hotel no pasa nada, perfecto Me lamento porque agarré un kit sin bala No sé cuando van a tomar a ustedes llenen de meditap ¿Alguien no te quiere pasar a la 4? ¡Plaza gente! ¡Plaza gente! Escucho a PC A PC tiene uno A PC tiene dos Un tirito mas... ¿A PC tiene uno? A PC tiene dos ¿A PC tiene dos? ¿A PC tiene dos? ¿A PC tiene dos? Ya está cocinado Ya no me maté, ¿Ves? Está muy desprotegido, ojo No duerma con el spot ahí ¡Uhhh! ¡Se pide uno! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el turn! ¡Mira el turn! ¡Mira el turn! ¡Resogando! ¡Resogando el turno! ¡Ey, hey, hey! ¡Tirame la mochilita hijo! Uff, esaeeee, me salvó Jajajaja Jugaron bien, quedo de atrás Marco, fijate que tenes el ruido de la santa En el TOW de plaza hay dos En el TOW de plaza hay dos En el TOW de plaza hay dos TEN se complica de vuelta chicos Uhhh, fueron todos a periferia Hay como 6 Está prendido fuego la PC Uy, ataque Le pegué a la PC Lo están arreglando Si alguien sale de aquí Vení Nacho Mándate para la MAI nuestra O para... Le pegué con el TOW gente Dale gente que le blanqueo a Marker Dale, dale, la patruba Bien, bien, bien Más del autito nomás Escuchame el autito El de la patruba Toque Ándale para atrás Che, no Ah, no salieron muertos Ah, no salieron muertos Eh, no lo maté No salieron muertos No salieron muertos No salieron muertos Vean Pocho que perdemos No, no Mira, se me agrada Querala Ah, no salieron muertos Esa granada Que batallón que hicimos A pesar de haber perdido Los blindados Yo voy a ir en auto Y me voy a hacer que voy a ir para atrás Pero en realidad Voy a ir con usted también Pero salimos todos No, eh Que spawné Mati Pero ojo Con las Con las granadas y eso Pero Sin necesidad de que llegue muy lejos Ahí ya spawné Eh El primer ataque Si tenemos suerte Ah Plas Venía conmigo Oh ¿Qué es que le caga? Agarró el otro auto Dale 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 si, ya se, pero le doy el paso asi yo no me mato, el auto sigue andando roto o queda Juancho? mira, quedo Nacho que se esta pasando gente, nos pasamos FF tirale un auto a la patudo, excelente ay, vos sabés que la comemos mira, llevo un autito ojo ay, me mataron ay, rompe el auto y Nacho agarra mano a mano gente, suicidense y vayan con Nacho no, pero lo estan haciendo Bucasi, puede agarrar autito no importa, PKK ahora es el momento de atacar hotel, eh, nosotros llevamos gente para atras el tanque en periferia tanque, vení que te rompo las minas ah, igual, igual tengo, tengo acá es el momento, nos llevamos mucha gente adelante ese auto de dos mil amas es Juanchi, vayan entera la patro uno, vos entera la patro dos que tiene gente te cubras Juanchi? no, me había pasado por otro lado bien, bien, loco ese ataque, bien pocho, bien pocho bien pocho estoy echando un tipo por atras Juanchi ok y pocho, pará 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 no estoy quien sospero estoy al lado de tuyo jiji que fruta que le pegue viene a saber Juanchi vení Juanchi, yo te saco las minas ahora le damos a C para bajar el tanque si, vamos al tanque ya tenés camino ali y después Ju se tira autito patriche a cuatro eh, están todos arriba del techo guarda que tenés suño te van a poner atras del tapial a campear con un auto gente va boludo es un kilombo ahí spot, antena, gente, algo están corriendo patriche a cuatro gente en la bandera, gente en la bandera hotel si, pide el hotel azul vamos a un toque se acupe de ahí se acupe de ahí se acupe que? matá a Rikido me ha lo que hiciste me ha lo que hiciste me ha lo que hiciste eh, avanza con el tanque por la izquierda está reviviendo todo el costado bien rico vamos con Rikido, dale plaza libre quien la patrú sigo chico de puta lejiste la concha es madre oi, da a su auto hotel chEd para.. para probar en la su auto hotel ahí, poniendo mina está tirando hay mina pues chedín chedín sí, pusieron mina ahí ¡Bien! ¡Revy, Pocho! ¡Revy! Ahí va Te ha roto igual, ¿no? ¡Cuidado! ¡Argento! ¡Mandate la bandera! ¡Mandate la bandera, Pocho! ¡Mandate con Mati! ¡A la bandera, toque! ¡A la bandera! ¡Spoteame plaza, por favor! ¡Acalámbrate, spoteándome! ¡Subite, Marco! ¡Subite! ¡Sendinitis te tiene que agarrar, Pocho! ¡Paso de la plaza! ¡Imaginate la puca! ¡Imaginate la puca! Ahí aparece uno ¡Vaya a una plaza! ¡Blanquí, blanquí, blanquí! ¡Para! ¡Acá hay alguien! ¡Me están matando ahí atrás del hotel, blanquí! ¡Mata el tanque, eh! ¡Combió! ¡Vamos! 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 ¡Revivan! ¡Revivan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mata ese equipo! ¡Mata Fex! ¡Bien, Pochito! ¡No te preocupes, creo que estoy buggeado! ¡Tirate, Nacho y pedí un auto! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Llama a todos los que estén acá! ¡La concha esa madre, boludo! ¡Está lleno de gente ahí al costado del hotel! ¡Donde cayó el supli! ¡Donde cayó el supli! ¡Donde cayó el supli, al costado del hotel está lleno! ¡Tira una antena! ¡Ahí está lleno! ¡Periferia! ¡No, no, no! ¡Vení, vení, Marcos! ¡Vení a defender que viene Infa acá! ¡Periferia es la libre! ¡Toque con el APC volvió a defenderla! ¡Hay granada ahí! ¡Periferia! ¡Eh, toque! ¡Plaza está complicado, Brice! ¡Le salgan en hotel que hay dentro! ¡Hotel ahí! ¡Y plaza, ya está! ¡Avanzá, Periferia, toque! ¿Quién está allá? ¡Vení a la extrema acá, que tengo uno, Ariel! ¡Sí, sí! ¡La Paco se burbe! ¡Che, che! ¿Quién está hoy? ¡Yo te lo pudo! ¿Quién es el Pablito? ¡Ah! ¡Ah! Tranqui, tranqui ¡Pablo! ¡Mueve más para la coma! ¡Avanzá! ¡Avanzá! ¡Bien toque, bien toque! ¡Eh! ¡Con Argento! ¡Bien, bien, bien! ¡Con toque! ¡Voy con vos, Miguel! ¡La T! ¡Tanqui, tenés frente a la derecha! ¡Tanqui, tenés frente a la derecha! ¡Tan todos en hotel! ¡Tan todos! ¡A la bandera! ¡A la bandera, poche! ¡Estoy ahí solo! ¡Ah, qué verga! ¡Ah, qué verga! ¡Eh! ¡Tendinite! ¡Tendinite, Mercado! ¡Tendinite, Mercado! ¡Ahí va! ¡Salí, Larva! ¡Salí, Larva! ¡Andate! ¡Atacá a la próxima bandera! ¡Está libre, Mercado! ¡Está libre! ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Perdí, Montelo! ¡Portame! ¡Estoy mal parado! ¿Ya lo matas, creo? ¡Venga, lo matas! ¡Venga, le ha muerdo los dos juntos! ¡Venga, cadí dame! Te pegaste un tiro, hijo de puto. Se escucha un blindado hecho. Soy yo, boludo. No, 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 bien, bien, es un blindado. Están saliendo todos en accidentes por el viernes. Tiene uno. Sí, 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 pero ahí sospejo una granada, hay 20 mineros. ¡Ah! ¡Commander! ¡Tirense al rotel! No, no, no. Ya está arreglando el tiempo. ¡Marque cuando tengas Arti! ¡Eh! ¡Uy! ¡Pero ahí no queda! Arti en 20 segundos. Tírala. ¿Te cortéate el hotel? ¡Richi! ¡Invítalo a lo otro! ¡Loco! ¿Por qué no? ¡Mercado! 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 ¡A la bandera y pelean en la bandera! ¡Mercado! 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 ¡Hay uno acá arriba del techo, muchacho! ¡Mercado! 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 En el tanque Ya la primera arma Conchi, ya culo defender las banderas Si podemos hacer prolijo el ataque Me marco ahí a la derecha A 10 plazas A la de macho A la de macho A la izquierda de la plaza A la izquierda de la plaza ¿No quieren defender? ¿Quién ha hecho autos, Héctor? ¡Esperame! 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 ¡Ojo gente! Que hay un auto que se está haciendo hotel ¡No me lo muevan! ¡No me lo muevan! ¡Perdón! ¡Estoy tocando arriba! ¡Fijate si hay alguien en el top! ¡Fijalo quieto! Acá va uno Va un hotel Hay uno hacia otra gente Va a tirar piedras No, vuelto Un hotel Va a tirar piedras Fijate si un ingeniero capaz que dejo minas No, el medio con el medio con el medio Si, dejo minas No, el que iba a hotel Creo que dejo minas Sí, seguramente Ah ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero no! Sí, hay gente de Suburio Hay una periferia Hay una periferia ¿Dónde es Suburio? Periferia Arrabal Es que iba el techo de mercado gente Un punto re puto ¿Dónde están? Che, la perdemos Suburio Si tiene arty, da Suburio Ah, periferia real No hay una periferia No hay una periferia No hay una periferia Están en un techo de mercado No hay una periferia No hay una periferia No, porque hay que tomar periferia Si no se te mandan a todos lados Sí, sí, es más fácil Yo voy para arriba, cochame, pero Cusieron tantas minas, todo loco ¿Tengo que...? A un autito a plaza A café Se está pasando uno por el costado Aguantalo ahí Sí, sí, sí Tengo tres ahí, la alba Ya baje a dos, y unos médicos No, 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 no No, pero sí No, pero sí tomás El patro conmigo chaval ¿Tenés el que está haciendo...? Andrés está tirando piedra en mercado Hotel, hotel, en hotel, hotel Tomás hotel Salgo en hotel No, estoy... Al pedo esas incursiones, plá Chichi, avanzar para el accidente Fusiones no, bola, nos atacan muy fácil y de arriba a Suburbio Con la 4-1, gente, el que esté vivo que se pase a la 4-1 Mandate a Suburbio, toque Con la 4-1, gente Acá me inquieto El que están los amigos de ATK me saque el kit Cuidemos los tickets blue Ahí está tirado a caja Hotel Vamos ATK, tenemos que recuperarlo Está bien acá Ahí tienen que presionar los blindados, gente Los hotel del mercado Porque no... Mirá como me están buscando a Larsen No, está bien, está bien Te digo Puedo que voy un ATK No sé A ver, me me he ido Eh, mirá donde había ¡Espoteamos al mercado! ¡Factor! ¡Se pasó a la mente! ¡La madre! ¡Vamos conmigo, Richo! Por acá Gente, un auto se nos pasó a la mente No entendí, pero... Nos van a reventar hasta el objeto La panchera, barba Estoy escuchando al Audi ¡Ah! ¿Cómo salta el mogólico ese? ¡Arriba, Héctor! Me gusta más, me acuerdo ¡Mercado, un ataque! Te va, te va uno, Héctor No, me seguí, está bien Quedó los otros Aguantá, Giro, aguantá, aguantá No, quedó uno por derecha Por derecha, mejor Venga Ahí la 4-3 Es la vez AT, igual Hay uno acá, mirá, mirá, mirá Che, hay un auto en la main, boludo Sí, ya lo hice Sí, ya lo hice Sí 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 No ha rompido nada No ha rompido nada No ha jugado No ha jugado Plaza, gente, perdemos No Un plaza Anime forces Boxes, 시간이, enemy forces Enemy forces Enemy forces Enemy forces Enemy forces Ay, eh, voy a cambiar la larva que te saco combo Opa, ratas que eres Pusemos el botón, que agujere. Pusemos el salto. Patrulla dos tienen libre. Joder, ya. Ahí no viene nadie. ¡Claro! Ahí apareció. Estamos a favor cuando estiquen. Seguimos. ¡Andá a buscarlos, Blatis! ¡Van a volver! Tiene buena el tanque, eh? Bien, cuidate No tenés que tomar la bandera Hay que fragear, cuídense No vayan a la bandera Héctor, echa culo Echa culo, Héctor Que te vayas Bien muchacho, lo ganamos Que pedazo de partida que sabe loco No, no Que te vayas, boludo Dale No se ha tarado No mueran al pedo Imagina, aparece 1 a 0 mech Desenchufo los cubos Estoy vuelto a la mesa, boludo No se abre el paracaídos Ahora Están cuerdos de espanto, mierda Esas cosas maravillosas El Battlefield No diga Paga, 31 Mateo de infa, boludo Disculpadme Disculpadme Disculpadme, no sabía que te iba a comer No Subí Vamos a morir, chido Toque Salgan chicos, salgan Patricia, Teresa, Teresa Están bloqueando el izquierdo Están bloqueando el izquierdo Se quiere ir por la derecha y la libre Funchi, vos te metes atrás de esos dos autos Están bloqueando la fuente Están bloqueando el izquierdo No, no tienes la fuerza No, no tienes la fuerza Tiene el camino derecha libre Dale por eso Esta libre Sin minas Esta libre Ahí puso mina Blas Ahí puso mira, limpia esa mina Blas No, pasan igual, pasan igual Dale, dale, limpiales Pará, pará, pará Y bueno, pero dejame de poner el auto Juanchi, salí ahí Juanchi, salí ahí Estaba tan complicado ahí, boludo Ya está, hablén, boludo Era la de cojado, boludo ¿Cómo voy a entrar? Gente, no se metan Voy a entrar conmigo, dale Che, Richie no salió ¿Dónde está el patrio ahí? No, boludo, ¿cómo puedes entrar? ¿Dónde está el patrio ahí? Vamos, vamos Vamos, 10, 10 Qué bajón, sencillo ir a plaza también ahí los brindados Tienen el pase tibre Guarda que está esperando uno en la salida del auto ¡Vamos! Me potea a la derecha, comandale Se borraron las minas en el principal Eh, pusieron más, pusieron más A la derecha pusieron de golpe ¿Qué pasa, hotel? Ahí tienen que aprovechar, hotel, loco ¿Hotel está para entrar, loco? Hotel, hotel, hotel está libre Están dos ahí Están dos ahí Están uno acá ¡Woohoo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No se vean! ¡Ah, no! ¡Me lo sé cuadrar, tío! ¡Claro, no podemos salir con vos! Ya, dale Hay uno en la bandera Pidan vehículo Al tanque, muchachos ¡Miren ese tanque! Periferia está libre ¡Uno! ¡Uno el tanque! ¡Mucho culo ese tanque! ¡Mucho culo ese tanque! ¡Ahí te tiene en auto, Matías! ¡Ahí te tiene en auto, Matías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, guarda, guarda, guarda! ¡Ah! ¡No! la gente aguanta patrulla arriba del techo de el hotel hotel nada hablaste si los mata hay uno ap y blindado No hay momento de pasar, no hace su poder, pero no hace su poder. No, la pega arriba, sí. No, está perfecto. Hay mucha polizquierda. Me tengo. Tenemos muchos, muchos tickets ahora al principio en este pase. No. Hay que ya tomar la mantel. Cuidate a ver, que te caigo de tiro. No, se me salió el fuego. No, se me salió el fuego. No, la concha. Ya me tiré el trigo. A ti. Agarra el auto que están las madres. El mandato por la izquierda tiene que llegar al periferio. Vos, todos los otros saben el contexto. ¿En qué techo están ellos, che? ¿Cómo mierda subís ahí? No sé cómo hicieron para pasar ahí. No. Tirá el arte. Tirá el arte. Ahí va a votar. Nunca en mi vida vi eso. No, esto me parece. No, no. Es la única forma que puedan estar. Están refaumiendo a la bolsa. Plaza está libre, eh. ¡Vamos plaza! ¡Vamos plaza! Guarda largo. Tengo un rojo. Ahí le rompí el tow blindado. Dale, machi, dale, dale. Tiene piedra. Plaza libre, plaza libre. Suiciden 6, hagan con maquini. Avanzado. Solo, larga, boludo. Suiciden. No, plaza. No, es que... no sé. Mi patrulla no funciona. Patrulla 6. Patrulla 6. Patrulla 6. Patrulla 6. Están en vivo, atentos. Buena, Mati, buena. De vuelta, Google. Tengo un tanque ahí. Por la izquierda, ahora, Mati. Vámonos, estoy conmigo, gente. Vamos a tirar el suple al APC, perdón. Concha de madre, yo me... No, mira las piedras de mente, brujo. Lo bajé al tanque, eh. Lo bajé. No sé cómo es miedo, loco. Chame. Está haciendo tele. Necesito a tu... Retiro auto Patrícia 4. Hotel gente, ojo. Me revivieron la arma, me revivieron. ¿Lo bajaste? Vení, vení, vení. Ignacio, ¿dónde estás yendo? Tomamos plaza, ¿dónde estás yendo? Nacho, estás yendo a flagear, venía la bandera, hermano. No, hay un tanque. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Abre, baje, abre, baje. Suba, suba. Suba, suba. Nah, Nacho ya no. Sí, no, yo no, no, yo no sé qué aseguró. Necesitaba cinco tipos ahí conmigo, por lo mal a menos. Ya no me revivieron. Ya no me revivieron. No sé, para dónde mierda estás, pero ahí no te necesito. Habla bien, que cogiste a una cabra que está malhumorado. Sí, 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 sí. Concha de tu hermana, así que... Es mi hermana. Ahí va un autito, un guato. Están tirando piedras, güey. Gente, es el momento de avanzar, que todo el mundo va a venir contra nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Otel, gente, botel. Vamos a la bandera, ven. A la bandera, porque ahí arriba no me emocionamos, muchachos. A la derecha, hotel. Eh, Mati, agarra el auto y te vas de vuelta. Seguí avanzando. Sale el tanque, ¿dónde mierda sale el tanque en este lado? Hay gente ahí todavía. Hay gente ahí todavía. Periferio. Sale el tanque, no sé dónde, pero sale el tanque, che. Perdón, perdón, güey. Trato de ir a romperle todo. Está bien, tenemos tanque. C4, Blas. No, justito, salviate. Periferia en Periferia. A la bandera, chicos, a la bandera. Ignacio, estás yendo a cualquier lado a flagear a la bandera, vamos. Hay tres en Periferia. Ahí le tiró a artillería. A la bandera, por el amor de G-Bus. Nacho está tirando granada. La cual. Cierta. Hay blanqueado, man. Tiene que ir a la bandera. Tomé hotel. Tomé hotel. Tomé hotel. Ah, una lucha esto, mule. Pero Ever. Pablo, tirá un auto en Periferia, Pablo. Sí, pero Ever. Sí, teníamos la mechada de mi patrulla, güey. No moríes. No moríes. Me desconecté al juego no moríes. Para ahorita me desconecté que estaba sola. Para ahorita me desconecté que estaba sola. Tanque tenés al lado tuyo, ¿o? Sí. Nacho, lo perdón o vos está agregadizo. ¿Cómo está el mercado? Ahí. La bandera está libre ahí. Se van a plaza por la escalerita. Se revivan. Estoy conmigo. La rampa de plaza. Tengo tres médicos al lado, che. Pueden revivir alguno. No, no, no. Estoy conmigo ya. Che, estoy en buena posición si querés. Rotamos. Allí está la bandera. Estación auto. Ya cae, ya cae. Muchachos, date, saca. No, no le fío ese. No, no le fío ese. Pura plaza. ¿Cayú? ¿Cayú? Sí. Sí. ¿Cuántos tienen? Una de la bandera. Sí, se vienen hoteles. Se vienen hoteles. Se vienen hoteles. Están yendo hoteles. ¿Quieren mercado o eso? Mati. Marcado, por viste, lleno de gente. No, va a marcado, un muerto. Hay auto, tiene auto, tiene auto. Tiene, tiene. Están arriba del techo. Hay uno en accidentes ferroviarios y dos en caseta de la guarda. Sí, tirate. Está en el top. Bajate, no más. Bajate. Guarda porque hay el tanque. Vamos a que nos despotees. ¿Qué hago largo? ¿Defiendo plaza o voy con vos? Plaza está jodida. Hay uno en plaza, hay dos en plaza. ¡Chucía! Hay cuatro en hotel. No sé. Viene el tanque. Hay que bajar el squad líder. Es el que está a la derecha, hotel. Están con traje un solar bajo. Ah, me vuelve, no abrí el para que hay. Ahí le tiró el de histeria De ojo Otel, disculpe Hay dos en periferia Está arriba el techo, que está a la derecha hotel Están en la bandera hotel eh No, está al tanque Mucha calor al tanque Gente hotel Hotel Están en los techos boludo Como llegan a esos techos gente, no entiendo Por acá, ya lo vi por acá Tal vez no se vuelve Hay uno solo en periferia Ahí la tomamos, Mati no salga, pará Vamos a ver Metanle una piedra, ese que está arriba, está arriba de ese techo Tiraron de piedra, boludo Está un auto Por plaza No veo nada ¿Lo ven? Ahí no, no, no Están despaumeando Estos tanques acá son terribles Estos tanques acá son terribles A ver si lo puedo bajar Puta No, 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 no No, no, no No, no, no Hay un auto a la derecha Ahí va a caer No, no No, no No, no No, no No, no No Si, cayó 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 Se manda una Más paja, una emplaza Una emplaza Me jode boludo Me jode boludo Uno que saca pollo y que tire granada acá arriba del techo Ese no vamos a estar todo el día che Che a perderla, perdemos todo esto Necesito spot en hotel che Perdemos suburbios Perdemos suburbios, estoy solo Metí piedra Hay dos en periferia 3 en periferia Rotea al mercado por favor No, los dos nos matan Dale Estamos locos, salen con pati Auto por favor Tirale a Arti y no lo tengo en el techo Tirale a Arti y no lo tengo en el techo Mirá, ya le tiré dos Arti y no lo tengo Si sube puta Dale dale mate Uy, la tele está complicadísica Estamos viviendo Una vuelta Tiene una vuelta Tienen piedras Tienen piedras Pensamos que bajan los pelotudos Son más bobos No gente Yo iba a avanzar con el tanque Pero no nos comien ni canal Atrás Atrás Vamos acá, es que deber Eh? Eh? Dale boludo Nos plantamos en plaza No, 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 no No es el enemigo No, no No te guste, no te guste No te guste Es muy raro loco Está lleno de hotel, pero es probativo ¿Por qué no? ¿Por qué no tiramos una pidería arriba del piso de verdad? ¿Están vivos o las están vivos? Gente, les miren en el mapa, por favor Están tirando a la piedra, ¿no? ¡Richi! ¡Pará de tirar piedras más! ¡Están terminados! ¡Vamos, loco! ¿De AT en Mercado? AT en Mercado Tiene una el tank ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡No! ¡No se me trata de al tank! ¡Bajar, bici, 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 bici! ¡Gracias! ¡Aquí para más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mueran, gente! Ya murió Carco y yo Ay, qué vergaso ¿Con médico? No Él era médico Ah, qué cagada Ah, qué cerrados los partidos Sí, boludo Che, ¿cómo hicieron para subir ahí arriba? No, ahí, de la única forma que subí Es con C4 No, 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 no Suben por el costadito, yo lo vi, lo vi justito Con la baranda La baranda, van corriendo y saltan Si, se te paraba la baranda a saltar Pero es re difícil, eh Mirá, les tiré tres artillerías Y no los maté Muy alto el edificio, no pega el artillerato